Pero sin duda, en mi interpretación fue Jennifer quien tomó la iniciativa de besarlo a él. Y él pues obviamente accedió, fue un beso tierno, pero obviamente ha tenido muchas repercusiones y de eso hablaremos. Pero antes, ¿qué ha pasado con Casper, con el exnovio de J.Lo? Bueno, no he dicho tampoco ni pío sobre el beso, en sus cuentas de Instagram, de Twitter, las hemos chequeado todas. Él ha guardado silencio absoluto sobre el tema. Como saben, J.Lo y Casper empezaron a salir en agosto del 2011 y terminaron en agosto de este año. Ahí fue cuando confirmaron su ruptura. Así después de cinco años, ya no están juntos, aunque hace unos par de meses también, en agosto, había una foto. La vieron hace un rato ahí, donde salían Mark y J.Lo con Shannon y con Casper y con otras amistades. Se llevaban todos muy bien. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.